bien amigos vamos a hacer un plan de amortización vamos a simular un préstamo como una pyme a un banco en la localidad vamos a averiguar la tasa de interés y el desglose de la tabla de amortización que vámonos a la página del banco estoy en la página de un banco local donde hay un simulador de un préstamo voy a aplicar el método francés soy una persona jurídica una pyme una pequeña y media de empresa y voy a hacer un préstamo comercial de capital de trabajo vamos a prestar 50 mil dólares 50 mil dólares lo voy a anotar porque lo voy a pasar excel después el préstamo de 50 mil dólares el plazo cinco años decir 60 meses 60 meses y un pago mensual que el simulador me genera el pago que es de mil noventa y tres con 44 dólares que vámonos a excel y vamos a hacer el plan o la tabla de amortización entonces soy una pequeña empresa déjenme borrar esto que está aquí soy una pequeña empresa una pyme legalmente constituida voy a hacer un crédito comercial que vamos a ponerle negrito ok el monto del préstamo el monto del préstamo es de 50 mil dólares tomamos los signos de dólares 50 mil dólares ya el simulador me dice cuánto es el pago el pago mensual es de mil noventa y tres con cuarenta y cuatro ok mil noventa y tres con cuarenta y cuatro vamos a poner los decimales para ser exactos y el periodo o el tiempo 60 meses 60 meses 60 meses ok muy bien vamos a quitar el decimal aquí porque esto no es decimal 60 muy bien y me interesa conocer qué tasa de interés están me están cobrando la tasa de interés voy voy a usar para esto la fórmula tasa me voy a la función y me voy a la fórmula a la función de tasa ok bien número de periodos son 60 meses el pago mensual que estoy realizando mil noventa y tres con cuarenta y cuatro para el préstamo de cincuenta mil dólares y el valor actual cincuenta mil dólares ok voy a poner a uno de los valores negativos porque así funciona la la así funciona la la fórmula y tenemos que la tasa la tasa mensual es de 0.94 por ciento mensual y si yo lo quiero poner anual tasa anual simplemente lo multiplicamos por dos ok esta tasa multiplicado por dos ok y así tenemos vamos a copiar el mismo formato y así tenemos que el préstamo de cincuenta mil dólares que pagamos 60 cuotas de mil noventa y tres con cuarenta y cuatro ya sé que me están cobrando una tasa de interés anual de 11.25 por ciento ok bien vamos a hacer la tabla de amortización muy bien vamos a hacerlo aquí arriba que aquí tenemos entonces el mes el monto vamos a poner aquí el pago el interés y capital ok vamos a ponerle aquí un formatito negrito vamos a poner aquí bordes vamos a poner uno dos mes uno mes dos bien vamos a crear hasta el mes de 60 20 hasta el mes 60 porque son cinco años de préstamo verdad me pasé muy bien eliminamos ok ya tenemos nuestra nuestros meses 60 60 pagos muy bien vamos a ponerle las líneas vamos a calcular los valores primeramente yo arranco con un monto de préstamo de cincuenta mil dólares ok ese valor con el que iniciamos el valor del pago es un dato fijo ya me lo da el simulador mil noventa y tres con cuarenta y cuatro como se va a repetir año a año lo voy a poner fijo la letra b entre signo de dólares ok bien el interés el interés es una tasa de cero punto noventa y cuatro multiplicado por el saldo que en este caso arrancó con cincuenta mil dólares que voy a poner fijo el interés porque el cero punto noventa y cuatro el de seis es fija es una celda fija muy bien ya tengo el interés y el capital cuál va a ser el capital es lo que yo estoy pagando de la diferencia entre el pago mensual menos el interés es decir cada vez que yo pago la cuota de 1093 estoy abonando en el primer mes 468 dólares de interés y 624 de capital ok muy bien este monto de acá va a ser igual al al monto de aquí menos lo que pague de capital ok bien vamos a ponerle ok listo esto se repite se repite y se repite y de aquí para abajo lo podemos repetir que hasta el mes 60 ok me pasé hasta aquí muy bien entonces ya hemos hecho nuestra tabla de amortización donde estamos pagando mes a mes 1093 al principio y pagamos tasas de interés mensual y abono del capital ok bien vamos a ver vamos a confirmar cuánto estamos pagando en total vamos al final de la mes 60 cuánto estamos pagando en total de cuota 65 mil 606 con 40 vamos a ampliar para que lo vea muy bien entonces estoy pagando en total del préstamo de los 50 mil estoy pagando 65 mil 606 doble de doble ok cuando estoy pagando de interés estoy pagando 15 mil 606 con 40 y cuando estoy pagando de capital los 50 mil que ahí está pagamos 50 mil de capital un préstamo 15 mil de interés y un total pagado de 65 mil 606 con 40 ok así hemos hecho la tabla de amortización de un préstamo de 50 mil dólares a 5 años 60 meses a una tasa de 11 puntos 25 por ciento así hemos terminado este ejercicio te pido que te suscribas al canal visite nuestra página que está pasando el link aquí libros de finanzas puntocom donde estamos colocando este y otros ejercicios y más información de finanzas que gracias te saludo a tu amigo ricardo contreras